¡Vamos, Rafael Cardoso! ¡Esa es la posición, Rafael! ¡Dale! ¡Espectacular! ¡Uy, se puede! ¡Se rebala! ¡Se rebala, se rebala! ¡Fabio, te pido que luches hasta el final! ¡Fabio, le puedes ganar! ¡Vivela, Rafael y avanza! ¡Cansado, cansado, Fabio! ¡Ahí está Rafael Cardoso! ¡Ya, Rafa, falta nada! ¡Fabio lucha con todo! ¡Rafael Cardoso, adelante! ¡Fabio, vamos! ¡Vamos, Rafael! ¡El hombre increíble, el brasileño! ¡Dale, Rafa! ¡Ahí está Rafael Cardoso! ¡Se plantó Fabio! ¡Ya, retrocede un poquito, Fabio! ¡Retrocede! ¡Ya, en espacio, Fabio! ¡Y otra venida! ¡Vamos, Rafael! ¡La cinta está en centro! ¡Fabio, ya no da más, Rafael! ¡Jala! ¡Y Rafael Cardoso! ¡Ya, Rafa! ¡Rafael avanza! ¡Aquí está Rafael Cardoso! ¡Vamos, Rafa, ya lo tienes! ¡Rafael y Fabio! ¡Vale, Fabio! ¡Rafael, sí! ¡Ya! ¡Mira, avanza! ¡Ya! ¡No, Fabio, no! ¡No, no! ¡Ya está cansado! ¡Coloso el hombre increíble! ¡Frente a Fabio Agostini! ¡Eso, eso! ¡Recupérate! ¡Gira de la cadena! ¡Vamos, Rafael! ¡Fabio, te lo pido concentrado! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Rafa, ya, 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 ya! ¡Jala, Fabio, jala! ¡Esa cadena con fuerza se defiende Fabio Agostini! ¡Rafael Cardoso! ¡Vamos! ¡Va, Rafael! ¡Poniendo a todo su padre! ¡Ya, Rafa, ya! ¡Fabio, Fabio! ¡Fabio se acerca a la línea central! ¡Dale, Rafa! ¡Eso! ¡Eso, Fabio! ¡Rafael quiere cerrar! ¡Qué tal lucha! ¡Se está defendiendo con todo! ¡Va, Rafael Cardoso! ¡Dale! ¡Uy pensados! ¡Jala! ¡Rafael y Fabio Agostini en un duelo de fuerzas! ¡Dale! ¡Fentacular! ¡Dale! ¡Últimos 20 segundos! ¡Jala, resiste! ¡Resiste, Fabio! ¡Rafael quiere aprovechar! ¡Rafael quiere tirar la cabeza! ¡Último 20! ¡Resiste, Fabio! ¡Últimos 20 segundos! ¡Rafael y Fabio! ¡Últimos 10! ¡Rafael! ¡Fabio lucha! ¡Rafael se rebana! ¡Fabio también! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Espetacular! ¡Qué increíble! ¡Qué espectáculos que acabamos de ver! ¡Dos competidores dando todo! ¡Se preparan Karen y Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Agradecemos a Motivos Spa! ¡Especialistas en manicure, pedicure y peluquería! ¡Visítanos en sus 10 locales ubicados en todo Lima! ¡O búsquenos en Facebook como Motivos Spa! ¡Gracias! ¡Motivos Spa! ¿Listo? ¡3, 2, 1! ¡Poloma! ¡Poloma! ¡La fiera y la sabrosura frente a frente! ¡Paloma Fiusa! ¡Y Karen deja! ¡Ay! ¡Esa Karen pobrecita con su lesión en los dedos! ¡Va Paloma! ¡Se defiende! ¡La sabrosura! ¡Paloma Fiusa tira de la cadena! ¡Pero Karen está fuerte! ¡Ahí está Karen! ¡Bien plantada! ¡Dale Karen! ¡Vamos! ¡La fiera Fiusa! ¡Quieren poner el pie en el acelerador! ¡Ahí están tirando las dos de la cadena! ¡Dos de nuestras competidoras más fuertes! ¡Paloma Fiusa y Karen Dejo! ¡Todos los competidores están siendo evaluados por el final! ¡Vamos! 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 ¡Karen! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos Paloma! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Fiusa! ¡Hasta el final! ¡Paloma! ¡Vamos! ¡Viene avanzar Paloma! ¡Vamos Karencita! ¡Vamos! 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 ¡Karen Dejo! ¡Qué tal el duelo que estamos viendo! ¡Increíble! ¡Aquí en el clásico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paloma! ¡Paloma Fiusa! ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos Karen! ¡Vamos Karencita por el momento! ¡Vamos Palomita! ¡La fiera Fiusa! ¡Y la sabrosura Dejo! ¡Avanzando Paloma! ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Karen resiste! ¡Paloma Fiusa y Karen Dejo! ¡Último 15! ¡Vamos Paloma! ¡Paloma tiene ventaja! ¡Se defiende Karen! ¡Último 10! ¡Allí va! ¡Vamos! ¡Paloma Fiusa 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, terminó el juego! ¿Cómo ha quedado? Por favor Han ganado los guerreros ¡A lanzar al lado! ¡Bien! ¡Por favor! ¡A lanzar al lado chicos! ¡Y! 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 ¡10! ¡10 puntos! ¡Vamos! ¡10 puntos! Bueno, aquí estoy con todos los chicos Ahí ven el puntaje Este 24 y 25 de mayo Será la colecta nacional de magia Una asociación de voluntarias Que desde hace más de 40 años Luchan para que ningún niño con cáncer Se quede sin tratamiento Por falta de recursos económicos Donen las cuentas de magia del BCP Y de Interbank Hagamos magia por los niños Así que ya saben Donde vean estas alcancías Por favor Donen por ellos Y si damos vuelta a Ignacio Aquí pueden ver que pueden donar también por Yape Así que ya lo saben 24 y 25 de mayo Será la colecta nacional de magia De verdad Ustedes hacen magia De verdad que sí Ahora sí ¡Vamos! ¡Con! ¡Preguntas divinas! Y se van a enfrentar Craig y Chavarri Ellos van a arrancar entonces Este juego Cabecita por favor ¿Dónde estás? ¡Hola! 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 ¡Acá estoy! ¡Listo! ¿Ya estás? Michi, vamos, vamos, vamos Vamos Ahorita me vas a decir La pregunta es la siguiente Ahorita me vas a decir Ahorita me vas a decir Vamos A ver Se dice que soy ¡Vamos atrás! Hola Se dice que soy prohibida Pues sostento el bien y el mal Sin embargo resulté del Edén El gran manjar A ver La manzana La manzana ¡Sí! ¡Tres! Es verdad Es la manzana Tres Dos Uno Torta Ahora van Nicola Y Cristian A ver A ver Nicola no hay tiempo Cristian ya no es mi rival No Ahora quién Vamos a ver si es su rival o no Vamos Vamos a demostrarlo aquí Vamos Ahí va La pregunta es la siguiente Manos atrás Se parece a mi madre Pero es mayor Tiene otros hijos Que mis tíos son ¿Quién es? A ver ¡La abuela! ¡Sí! ¡Nicola! Tres Dos Uno Torta Es verdad Ahora va Luis Alonso E Ignacio ¿Qué pasa? Póngame contra Austin Ahora para seguir No, no, no No, no Tú no coges Nicola Va A ver Listo Manos abajo Atrás Luis Alonso tu mano Listo En mí Se mueren los ríos Y por mí Los barcos van Muy breve es el nombre mío ¿Quién sacó la mano antes? Ignacio sacó la mano Listo Torta para Ignacio Tres Dos Uno Torta Bueno He cometido un error Luis Alonso le ganan En el anterior juego Y en este Nada más Escuchame Quiero una revancha Por lo menos Porque no Ni siquiera la sabía Ni siquiera Ok Revancha Me indica Revancha A ver Los pelos Ignacio Los pelos Listo Va Agrio es su sabor Bastante dura su piel Y si lo quieres tomar Tendrás que estrujarlo bien Yo sé Yo sé El limón ¡Sí! ¡Ignacio! Tres Dos Uno Torta Salve pero por No sé Diez centímetros A ver Karen y Paloma ¿Qué pasa? Karen está lesionada No puede Pero con la otra mano pues Con otra se puede Vamos Vamos A ver Va Tengo un sonido Vamos Tengo un sonido tan suave Que ángeles tocan en mí Mis cuerdas acompañaron Los salmos del rey David ¿Qué es? A ver ¿El acordeón? No Vamos Silencio De nuevo Tengo un sonido tan suave Que ángeles tocan en mí Mis cuerdas acompañaron Los salmos del rey David ¿Qué es? A ver La campana No Está fácil Silencio 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 A ver Tengo un sonido suave Los ángeles tocan en mí Mis cuerdas O sea Cuerdas Acompañaron los salmos del rey David ¿Qué es? Cuerdas A ver ¿La guitarra? No El violín No Dios mío ¿Alguna vez has visto un ángel tocando violín? ¿Qué? El arca Eso lo que ¿El qué? El arca Arca no Arca no Arpa Sí El arpa Karen El arpa Está como Tres Dos Uno Torta Uy, el Luis No Aburrida Aburrida, doctor Pero ustedes pierden por mucho, Karen, de verdad Y aquí va Paloma Tres Dos Uno Torta Muy entretenida Muy entretenida Muy entretenida Ahí está Karen Para la próxima Va Hugo y Austin A ver Austin, por favor Austin, no hay tiempo Austin, ¿qué pasa? Austin, ya, ya Pasa que mi barbilla está irritada Ya, ya Ya Esto te va a pasar, vamos Pregunta en Instagram Vamos Es la reina de los mares Su dentadura es muy buena Y por no ir nunca vacía Siempre ballena A ver A ver Tres Dos Poseidón No La ballena Obvio Un gol Tres Barros, Ángela y Luciana A ver Tratadores, ya, pues Vamos Vamos A ver Está facilísima esta Va La gallina los pone Y quien los fríe con pan se lo come A ver Los huevos Listo, vamos Ya La próxima, por favor No te muevas, Luciana Gracias Vamos A ver ¿Qué quieres decir, Nicola? Yo, Pia En vista que Austin es Bien, burro Para decir Poseidón No, no, burro no Pues no burro Ya, bueno Un chico que no lee mucho No lee actualidad No lee historia Este, me gustaría jugar con el señor Diego Chabria El cachetón, el frentón ese que está ahí Concedido ¿A qué? Pero iba a preguntar Concedido A ver Listo Mala pregunta Ojo Escuchen bien Ya Me llaman la bandera Mas nunca toqué el jabón Y siempre que me veas Estaré en un puesto de honor A ver A ver La bandera ¡Sí! Chabarri ¡Toma! La clave es toda ¡Toma! Tres Con el cachetón Ahí lo tienen Dos Uno Torta ¡Fabio y Patricio Parodi Patricio no me habla ¿Sí? Molesto está Pero si no le crees nada No sé por qué se molesta A Fabio si le da micrófono Y a Fabio tampoco Al centro No, no puedes hablar Vamos, vamos Increíble Mira Es muy gracioso que me pongan ahora contra el pato Porque no me pusieron con la cadena antes con él Y no tiene que usar los brazos Sigan protegiéndolo Vamos, ya Listo A ver El semáforo ¡Sí! Patricio Pero por qué le ponen la canción de Cristian Domínguez Esto para no lo entiendes Tres Dos Más adelante chicos Más adelante Vamos adelante Uno Torta No, Fabio, no Uy, Dios No, escúchame, Fabio, ya Ya, ya, Fabio, ya Escúchame, acá tengo Ya, ya Fabio Fabio Fabio, cuidado Fabio Pobrecito Oye, acá tengo una queja, por favor, de capitán O sea, ya O sea, ya A ver ¿Quiere revancha? Patricio, ¿quiere revancha? ¿Qué pasa con Patricio? ¿Revancha o qué? Mira cómo estoy, por culpa de Chabar ¿Me han manchado? ¿Por qué me han manchado? Sí, sí Que vaya a sentencia o le tiro otra torta Hasta el público de los guerreros ha manchado Uy No Uy Ya Escuchen, ¿podemos parar esto? ¿Podemos parar esto? No, en serio Paren, paren, paren No, es que escúchame, Fabio Es que es verdad O sea, tú tienes Tú has perdido Tienes que aceptar simplemente tu torta y ya está Obviamente creo que esto ha tenido que parar Antes de que me manchen a mí No, no esperar la reacción de Fabio Para recién pararlo Yo soy William Wallace Odio las injusticias Yo contra el mundo Ya, ya, ya Ya, ya ¿Sabes qué, Fabio? Realmente William Wallace Ya pues, Fabio Por favor Bueno Me voy por aquí Quiero darle Por favor Después de la pausa La sentencia del tribunal Y mucho más aquí El gran clásico Muy bien ¿Ya están listos? Bueno, Michelle Tenía algo que decirnos Casi desde que empezó Este juego Dino por favor Lo que pasa es que no pude decirlo al inicio Pero lo voy a decir ahora Quiero que vean aquí, por favor Es lamentable Estamos en un En una competencia muy fuerte Y aquí tengo la prueba Tiene que sancionar Bueno Señor Rafael Cardoso Esta sanción No irá solo para usted Sino para todo su equipo Y esta noche Como ustedes Están luchando por un premio Los retadores Tendrán la oportunidad De tirar el lado Doble Para que ellos Puedan llegar a competir Por los 100.000 soles A ver Vamos a ver Los puntajes están 65 a 30 A ver 15 Con un Con un 20 Empatan De lo contrario Habrán perdido Y No llegan 15 No llegaron No llegaron Pero a mi parece que Esto no queda así A mi no me parece que sea suficiente Un ratito Señor Rafael Cardoso Usted Pasa sentencia O sea Me parece muy fuerte Que solo lo pongan en sentencia Esto lo llevo a hacer yo Y me eliminan hasta el lunes Y con descuento Señor Fabio No me interesa Lo que se conviene No quiere escucharlo Pero debería ir todo el equipo Si él le pasa las respuestas A todos Él le pasa las respuestas A todos A todos A todos Corte Chao Mañana vamos a ir discutiendo esto